Bienvenidos, el día de hoy queremos abordar un tema que desafortunadamente poco se trata en los medios de comunicación y a veces poco se trata institucionalmente, pero que es una realidad preocupante que tenemos que atender y resolver. Me refiero al acoso que están sufriendo muchos jóvenes y otras personas en las universidades, en las escuelas. Para ello he invitado a dos personas, dos jóvenes que están tratando este tema, que lo están tratando de abordar para que se pueda buscar soluciones, porque no es un tema menor, ahorita nos van a platicar casos y cifras y van a ver que es un tema desafortunadamente de dimensiones que merecen la atención de todos. Quiero dar la bienvenida al programa a Magali Ortiz, que es representante de Nosotras Colectiva y de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social de la Universidad de Sonora. Bienvenida Magali. Muchas gracias. Gracias a ti. También a Sheila Hernández, representante de la Comisión de Género, Diversidad e Inclusión Social de la Universidad de Sonora. Muchas gracias por el espacio. Magali, ¿cómo podríamos definir dónde hay una situación de acoso y dónde se rompe esa línea delgada? Porque después salen con la vacilada que no era acoso, sino que era una broma, ¿no? Sí, sí, es un comentario muy común, ¿no? Que no era acoso, que era una broma. Que era un piropo, que lo estás entendiendo mal. Sí, que te estaba haciendo un halago. Sí, es el tipo de cosas que se dicen una vez que se señala, ¿no? Que cuando hay una situación de acoso. Pero sobre todo la víctima siempre sabe cuándo la situación es de acoso, porque es una situación que incomoda, es una situación que te hace sentir vulnerable, porque sientes un potencial peligro, ¿no? No es una situación consensuada, no es una situación en la que alguien te esté haciendo comentarios de naturaleza sexual en los que hay un acuerdo entre los dos, sino que son comentarios de naturaleza no deseada o acciones de naturaleza no deseada. Y es por eso que vulneran a la víctima al suceder, porque te hacen sentir en peligro, te hacen sentir en riesgo. Entonces, una víctima siempre sabe cuándo está siendo acosada, porque son comentarios o son acciones de naturaleza no deseada a las que ella no consintió que sucedieran. Y generalmente es incomodidad, situación de peligro, alguna especie como de abuso de autoridad o de fuerza. Ajá, suele suceder en condiciones, en contextos donde la persona que está acosando tiene una posición de poder sobre la persona acosada. Puede ser un maestro, puede ser un jefe, puede ser alguien de tu trabajo que tenga un rango superior, puede incluso ser alguien de la familia, un familiar, alguna persona que se sienta con una autoridad de ejercer esta violencia sobre ti y sentirse impune. No es la broma, no es la carrilla, no es eso, ¿no? Que se hacen a veces entre amigos, eso no es acoso, ¿no? No, eso no es acoso. Usualmente son comentarios de naturaleza sexual, no deseada, comentarios intrusivos sobre tu cuerpo, sobre tu apariencia, que incluso cuando tú demuestras tu inconformidad o demuestras simplemente que no vas a participar de esa acción, siguen sucediendo, la persona lo sigue cometiendo. Exacto, o sea, no atiendes tú la corrección, dices, oye, esto no me gusta y esa persona sigue, ¿no? A ver, y este tema de acoso, ustedes han venido, han destapado, digamos, un tema en la Universidad de Sonora. Platíquenos de esta iniciativa que ustedes echaron a volar. Pues, hay mucha gente que ha preguntado si esto es algo que ha sucedido repentinamente, pero no es así, es una lucha que ya lleva ya un año. Esto se desencadena a partir de una denuncia que hubo en septiembre de 2016 de estudiantes de sociología contra un maestro que había acosado y hostigado sexualmente a estas compañeras. Ellas interponen esta denuncia en ciertas instancias de la Universidad de Sonora donde no fueron tratadas ni en marco de los derechos humanos ni con perspectiva de género, que hubo revictimización, hubo omisión en los casos. Esta persona que sintió el acoso hizo una denuncia formal ante la autoridad universitaria. Así es, hay una denuncia administrativa al respecto y a partir de este caso es donde entra la colectiva feminista, nosotras colectiva, con esta idea de hacer un tendedero que fomentara la visibilización de la violencia de género. Y es a partir de esto donde muchas mujeres universitarias y también algunas mujeres feministas externas de la universidad se unen a esta causa para abonar, a combatir la violencia de género dentro de la universidad. Esta acción de tendedero, ¿ustedes van a las escuelas y hacen una especie de muestra de lo que está pasando y reciben ahí a gente que se siente intimidado, que probablemente esté en una situación de acoso? ¿Así funciona? Pues lo que se ha estado haciendo es, ya hemos ido a algunos departamentos de diferentes, incluso divisiones, por ejemplo, la comisión de género es de las divisiones institucionales, pero pues se tomó, sabemos que esto es una problemática que no es solamente en la división de ciencias institucionales, sino que sucede en toda la universidad de Sonora. Desafortunadamente es un tema cultural, yo no diría de la universidad de Sonora, de muchas escuelas y de muchos lugares, ¿no? Es algo que sucede en todas las escuelas. Porque también hay que decirlo con claridad, no es un tema exclusivo de una escuela. No, no. Ojalá fuera así, sería más fácil de resolver, ¿no? Desafortunadamente es más amplio, ¿no? Sí, y pues nosotras colectiva, junto con la comisión de género, se ha hecho este trabajo en conjunto para ir poniendo en diferentes departamentos el tendedero para visibilizar las denuncias, las experiencias, las perspectivas de la comunidad estudiantil con respecto al acoso y hostigamiento sexual. Han llegado de verdad muchísimas denuncias, incluso de otras universidades, que a veces, o sea, hay algunas que incluso van más allá de lo de que es acoso y hostigamiento sexual. O sea, ¿se concreta el daño? Ajá, hay, 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 la violencia de género pues es multifactorial. Y podemos ver ahí todas las caretas de la violencia de género plasmadas en el tendedero, que llegan chicas a escribir sus experiencias y cuando las lees te quedas frío, la verdad, de darte cuenta que eso es algo real y que es algo que siempre se ha tratado de ocultar y que está saliendo a la luz. ¿Por qué crees que se trata de ocultar? Digamos, ¿qué de malo tiene reconocer que hay un problema? Es el principio de la solución, ¿no? Sí, sí, es el principio de la solución, exactamente. No sé, muchas veces las instituciones no quieren admitir que tienen este problema interno, porque no saben cómo lidiar con él, porque creen que es malo para su imagen, porque no quieren verse perjudicados, o porque no quieren que se señale la falta de preparación que tienen para lidiar con este tipo de casos o la falta de mecanismos que tienen para actuar. En el caso de la Universidad de Sonora, tiene una comisión específicamente y está apoyada en alumnas también para que lo puedan ejercer, ¿no? Hay que reconocer que institucionalmente al menos hay una medida que se está tomando, ¿no? Sí, sí. ¿Ya han recibido ustedes facilidades para esta acción de tendedero? Sí, hemos recibido todas las facilidades, nos permiten estar ahí en los espacios de la universidad, nos han brindado apoyo de los guardias de seguridad de la universidad, porque ya ha habido incidentes en los que muchachos... Hay gente que se incomoda, ¿no? Platícanos de esa experiencia, ¿cómo han sido recibidos en algunas escuelas? Hemos, bueno, ha habido gente que nos ha recibido muy bien, que nos han agradecido y todo, pero también ha habido personas que claramente se incomodan, que claramente les molesta y esto es porque estamos inmersos en una cultura machista donde esto se ve normal, ¿no? Donde te dicen, es que si tú te vistes así, tú lo estás buscando, tú lo estás provocando. Entonces, es algo que rompe con tu vida cotidiana, que te digan que estás mal y nadie quiere estar mal, nadie quiere que le digan que está haciendo algo malo. Entonces, en ese momento, no sé, se sienten como atacados en sí mismos, ¿no? Y es muy difícil ser autocríticos y decir, ok, estoy haciendo algo mal, porque es un problema cultural, ¿no? De que vivimos y no es en una cultura machista. Pero sé que ustedes los han abordado con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿no? Si bien puede haber incomodidades, sé que la han resuelto a través del diálogo y de entenderse, ¿no? Y firmadamente con la convivencia, pues, de explicar el tema, ¿no? Sí, sí, tratamos de resolverlo de manera pacífica todo, ¿no? No, dialogando, pero pues sí hay instancias en las que no ha sido posible o hemos sido abordadas de manera agresiva. Hoy nos gritaron, estuvimos en el Departamento de Ingeniería hasta el día de hoy y cuando estábamos poniendo el tendedero nos chiflaron, nos gritaron piropos, empezaron a burlarse. Pues acaban de demostrar que sí es una realidad el acoso, ¿no? Ah, exacto, exacto. O sea, están demostrando que sí existe ese problema y que sí es necesario. Entonces, en esas, pues, en esas situaciones lo único que podemos hacer es voltear la cara y lo que es más... No, hay que reconocerles el valor que tienen. La verdad que felicidades no es una tarea fácil, pero es muy importante porque ustedes le permiten darle voz a quien no se atreve. Y a veces el principio es lo más complicado, ¿no? ¿Quiénes son, desde la experiencia que ustedes han recaudado, la información que han tenido, ¿quiénes son las principales víctimas de acoso y quiénes son los principales acosadores? Pues, es bien sabido y se reafirman a través de las denuncias que han llegado que, pues, los principales agresores son los maestros. Y dentro de la comunidad estudiantil, quienes más se ven vulneradas son las estudiantes, las mujeres de la Universidad de Sonora. También la comunidad LGBT, también es un grupo dentro de la comunidad estudiantil que es también vulnerable a la violencia de género. También ha llegado casos de discriminación de género que han sido colgados en el tendedero y de violencia sexual, que también se da hacia personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Pero hay muchísimas denuncias hacia mujeres dentro de la Universidad de Sonora. ¿Y cuál ha sido la experiencia? Ya platicabas cómo nació esta organización o esta iniciativa a partir de una denuncia no atendida. Pero eso es una, digamos, una constante, denuncias que se hacen de acoso que no son investigadas. Así es. Hay muchas denuncias que, pues, ya tenemos también ahí registradas que son denuncias que se hicieron hace mucho tiempo y que desaparecieron mágicamente de ciertas instancias de la universidad cuando fueron esas personas a querer reanudar, de saber cuál es, cuál es, a dónde va. De hecho, hay una clara violación de los derechos de la víctima, que si ves en la ley general de víctimas, te das cuenta que hay un montón de huecos en el proceso que la universidad da a las personas que denuncian. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo de género, porque las personas que trabajan en esas instancias no tienen perspectiva de género. Entonces, hay casos que han desaparecido, sus denuncias están desaparecidas, casos que jamás se les volvió a llamar para que fueran otra vez para, pues, a atenderse y que no se les ha dado ni siquiera un apoyo ni psicológico ni jurídico. En términos de porcentaje, para tener una idea, ¿cuántas crees que sí prosperan y se atienden y cuántas? Lamentablemente la universidad, como ya mencionábamos, no registra este tipo de denuncias. No hay estadística, no está reconocido el tema. No hay una forma de consultar nosotras, ¿qué tantas denuncias hay? Y yo creo que así debe ser en todas las universidades y en muchas escuelas, ¿no? Creo que es una práctica aislada, ¿no? Sí, la universidad debe de tener un registro de cuántos casos de acoso y hostigamiento hay, cuántas denuncias de este tipo hay. Es incongruente que la universidad no lo tenga, siendo que tiene el personal. Si la misma universidad reproduce investigadores, reproduce gente. Es más, debería de hacerse una encuesta para conocer, porque no todo deriva desafortunadamente en denuncias. Pero a través de una encuesta podríamos saber el tamaño del riesgo que se tiene para saber qué tipo de medida de respuesta debemos de tener, ¿no? Estamos hablando sobre el acoso. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre el acoso. En este caso, con las compañeras que vienen de un esfuerzo que se hace en la Universidad de Sonora, pero hay que decirlo con claridad. En la universidad hay una comisión que lo está atendiendo, pero no es privativo de la Universidad de Sonora. Desafortunadamente es un tema cultural que lo vivimos no solamente en escuelas, lo vivimos en diferentes centros de trabajo, etc. Esta es una pequeña muestra, Magali, de lo que está sucediendo probablemente en todo el Estado de Sonora y en México, ¿no? Sí, sí. Es una característica de la sociedad en general, ¿no? Porque, pues, México tenemos una cultura machista, acaba de salir el informe del INEGI sobre la violencia hacia las mujeres y, pues, los datos de... Va empeorando, ¿no? Sí. En vez de mejorar, empeora año con año, ¿no? Sí, exactamente. Aquí en Sonora, también en el municipio de Cajeme, desde hace años se está solicitando la alerta de género por el alto número de feminicidios que tenemos en este Estado y especialmente en el municipio de Cajeme. Y no se ha atendido esta situación, no se ha declarado aún la alerta de género. Entonces, las cifras lo respaldan. Es una situación generalizada. La violencia no solo sexual, la discriminación, el feminicidio, la violencia dentro de las parejas, dentro de los matrimonios, hacia las mujeres. Entonces, sí. Que eso es otro tema, ¿no? Hay un ejercicio de violencia hasta que empieza desde el noviazgo, ¿no? Sí. Y que ya es como una especie de costumbre, ¿no? Que no pasa nada. Que eso también hay que romper, ¿no? Hay que enseñarle a la gente que eso no está bien. No, no está bien. Hay que desnormalizar todo este tipo de conductas. Los celos, las posesión, el dar órdenes, el decir no te vistas así, el chantajear. Todo eso son actitudes violentas que no necesariamente tienen que llegar a gritos o a golpes para que ejerzan una presión psicológica y emocional sobre las personas. Porque la violencia de género tiene una consecuencia muy fuerte dentro de las personas que la sufren. Y no es visible muchas veces porque no escala a gritos o a golpes o agresiones sexuales como violaciones. Pero se está dañando a la persona. Sin embargo, sí hay un daño en las personas y cuando se hace, si se hace un perfil psicológico, un análisis psicológico de las personas que sufren violencia, aunque no sean golpes, violencia en la pareja, por ejemplo, psicológica, económica, emocional, el daño puede ser el mismo o incluso mayor que el de una persona que está siendo golpeada o que está siendo maltratada físicamente o sexualmente. ¿Tú has sabido de que haya protocolos, algunas medidas, digamos unos derechos básicos que se promueva esta cultura del respeto a las personas en las escuelas o en alguna institución? Pues contamos con la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres a nivel nacional y dentro de las instituciones sí hay algunas universidades que cuentan con protocolos. Como siempre en este país, a veces somos muy buenos para hacer leyes, pero muy malos para aterrizarlos, ¿no? Sí. ¿Tú has visto alguna acción específica en este sentido? Dentro de las universidades, son pocas las universidades que cuentan con protocolo de género. Sheila ha estado trabajando más ese tema de los protocolos de género y sí son, lo hemos estado analizando, y son pocas las universidades y en las que se ha implementado a veces no han sido satisfactorios los resultados que han mostrado los protocolos de género. ¿Dónde hay, Sheila? Platícanos. Hay que poner el cuadro de honor. ¿Dónde hay? Pues solamente a nivel nacional hay cuatro universidades que tienen el protocolo de género. ¿Cuatro universidades? Cuatro universidades. Una es la Universidad Iberoamericana, las otras universidades, pues, es la Universidad de Michoacán, es también la UNAM, que de hecho, pues, la UNAM hizo mucho ruido con respecto de que nosotros ya tenemos, estamos implementando el protocolo, que hizo un convenio ahí con la Organización de las Naciones Unidas, exactamente, con ONU Mujeres, para implementar una campaña que, pues, supuestamente es para visibilizar la violencia de género, pero ya hay muchas colectivas feministas dentro de la misma UNAM que han denunciado que esta campaña es solamente, pues, que no ha servido mucho, que se ha simulado, ha habido mucha simulación, que no ha funcionado. Es que a veces nomás se lleva el requisito, ¿no? Así es, de hecho. Lo que necesitamos son resultados, ¿no? Sí, y de hecho, es muy interesante ver que solamente en este año hay más de 75 denuncias por acoso y justificamiento sexual en una instancia que tiene la UNAM para atender estos casos. Van 75, pero eso solamente fue lo de la última actualización que tuvo, eso fue a principios de año. O sea, va empezando el año. Son muchas, ahora, imaginando, o sea, pensando en las que todavía están detrás, ¿por qué? Porque, pues, también hay un desencanto, creo que, de la comunidad estudiantil hacia las instancias, de que, ¿cómo piensan también que van a ir a denunciar, tener esa confianza para ir a denunciar, si ni te dan apoyo jurídico, ni psicológico, ni garantías de nada? Y van, tú vas con la esperanza que te van a dar una atención buena, con perspectiva de género, y terminan revictimizándote. Y eso, pues, creo que ha pasado aquí en la Universidad de Sonora, y eso también fomenta a que los alumnos y las alumnas digan, pues, la verdad, no pasa nada, o sea, no va a pasar nada, me da más miedo denunciar. Y eso, pues, genera esa desconfianza. Supongo que ustedes, el objetivo de esta acción que están desarrollando es terminar con un protocolo que se implemente, ¿no? Sí, así es. Venimos trabajando en impulsar un protocolo para atender a víctimas de violencia de género. También desde hace un año venimos haciendo hincapié a la universidad de que es necesario que haya un protocolo, que es una herramienta para combatir la violencia de género, se necesitan muchas cosas. Son muchas herramientas las que se necesitan, y el protocolo dentro de las universidades es una de ellas, para erradicar, prevenir y eliminar la violencia de género. Ahora, Magali, todo parte del hecho de tener conciencia que la víctima tiene derechos y que puede hacerlos valer para resolver esta situación de agravio. ¿Qué hace falta para que eso sea más evidente, para que eso se convierta en seguridad, para que eso se convierta en valor de ir a denunciar e insistir desafortunadamente, porque no tenemos las condiciones, para que se castille al acosador? Pues precisamente eso, hace falta que realmente se castigue a los acosadores y que se ofrezca herramientas a las víctimas para que puedan sobrellevar esa situación, porque a veces ponemos toda la responsabilidad sobre las víctimas, no, es que hay que denunciar, porque si no denuncias no pasa nada, pero ya estamos viendo que si denuncias tampoco pasa nada muchas veces. Tienes que denunciar y demostrar, imagínense ustedes, ¿cómo se puede demostrar una conducta de acoso? Que suceden los cubículos, que sucede a solas, de las que los acosadores están conscientes de lo que hacen y están conscientes de que no puede haber testigos y de que no puede haber pruebas, entonces es una conducta muy difícil de demostrar. ¿Ha habido alguna consecuencia de denuncias de acoso en la Universidad de Sonora, por ejemplo, que ha tenido consecuencias? Yo no tengo conocimiento de ningún caso, en el caso que nosotras estamos denunciando ahorita, pues como ya mencionábamos, lleva un año la denuncia interpuesta y al momento, después, una vez ya haciéndolo público y haciéndolo mediático, se suspende al profesor en el periodo en el que se termina el juicio, sin embargo, todo este año pasó sin que sucediera nada, sin que avanzara el juicio y por lo pronto, pues el maestro está suspendido, no se ha dado una resolución todavía. Es el único caso de alguna, digamos, consecuencia, es la suspensión mientras se termina la investigación. Sí, hasta ahorita sí. ¿Es uno o dos maestros? Son tres. Es un maestro. Fueron tres maestros los que anuncian la Universidad de Sonora que hubo suspensión. Uno de esos tres maestros es el maestro que se menciona en la denuncia, que fue por parte de nuestras compañeras del Departamento de Sociología y Administración Pública y los otros dos maestros también se encuentran suspendidos por, pues, también hay otras causales, también hay atravesadas. Sí, es un encubrimiento y demás. Entonces, estos maestros son de otros lugares de la universidad. Pero no son denuncias de acoso sexual, son otro tipo de faltas. Exacto. Muy bien. Estamos hablando sobre el tema del acoso. Vamos a regresar un momento para continuar con él. Muy bien. Estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema de acoso. Estamos tomando como ejemplo la Universidad de Sonora, pero yo quiero ser muy enfático. No es un tema ni privativo de la Universidad de Sonora. Desafortunadamente, traemos una cultura donde las diferentes encuestas, la de Inegi, que hacía referencia ahorita a Magali, reflejan que desafortunadamente es un tema que aparece en todos los momentos de nuestra vida diaria. Pero es un buen ejemplo lo que ustedes están haciendo en la Universidad de Sonora como un ejemplo de lo que se puede hacer en una escuela para corregirlo. A ver, ¿cuál sería el mundo ideal? ¿Cómo podríamos institucionalmente dar una medida que sea eficaz para que no existiera el acoso y cuando éste se diera, se castigara? ¿Cómo te imaginas ese sueño? Pues depende de muchas cosas. Yo creo que hay muchos niveles los cuales trabajar. Primero está la educación, para educar a las personas en la igualdad, en el respeto. Entonces, tendría que haber programas de difusión sobre la igualdad de género. Sí, pero como ya mencionábamos antes, no se puede quedar únicamente en la difusión. También tienen que haber acciones. Tendría que haber protocolos establecidos. Herramientas jurídicas también. Sí, herramientas jurídicas para que una vez denunciadas estas violaciones a los derechos humanos, puedan ofrecérsela a las víctimas las herramientas necesarias, el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, para que pudieran continuar con estas denuncias y finalmente que se sancionaran. Protocolos, castigos, procedimientos, instancias y formas de cómo evaluar o cómo darle seguimiento objetivo para que no se pierda en el camino, ¿no? Sí, que toda esta información fuera pública también, ¿no? Porque no puedes tú despedir a un maestro, pero mantenerlo en secreto. No, tienen que ser públicos estos casos porque se trata de que la gente tenga una conciencia de que esto está pasando. Sí, es romper la impunidad, ¿no? De que no debe de pasar y de que si alguien cae en este tipo de faltas, va a ser sancionado, tiene que ser sancionado. Entonces, es por eso que es muy importante que se haga pública la información, que no se resuelvan las cosas bajo la mesa. Ese es un incentivo. Un ejemplo para la sociedad porque la moral funciona así, ¿no? Funciona a través de cómo socializamos los valores en las personas. Entonces, si nosotros no nos expresamos en contra públicamente y de manera contundente contra este tipo de acciones, no estamos marcando un ejemplo y no estamos enseñando nada. Porque para que esta conducta, para que una cultura donde se respeten los derechos humanos sea generalizada, tiene que hacerse públicamente, tiene que expresarse un rechazo hacia las conductas de acoso, hacia las conductas de violencia, hacia todas las faltas a los derechos humanos, tiene que expresarse. Y eso genera confianza, pues porque quien sufre el acoso, siente la confianza de que puede denunciar y que puede esa denuncia tener consecuencias. Pero el acostador sabe perfectamente que si hace esa conducta, va a ser castigado con toda severidad, ¿no? Y la autoridad tiene que tener procedimientos para hacerlo objetivamente, ¿no? Defendiendo los derechos de ambas partes, ¿no? También el empoderamiento, fomentar el empoderamiento en la niñez, en las niñas y en las mujeres, es sumamente importante. Como mencionaba mi compañera Magali hace unos momentos, el daño psicológico y emocional que se carga en la víctima a partir de sufrir violencia de género es muy grande. Y terminas, pues, mucha gente también piensa que denunciar es un proceso muy fácil también en la cuestión emocional o psicológica, pero no lo es. Terminas cansado, terminas dañado. Y es importante que, pues, existe este respaldo también de sororidad, que haya también, pues, estos pactos entre mujeres, que entre nosotras nos echemos la mano, nos cuidemos, que entre nosotras estemos unidas ante este tipo de situaciones. Es muy importante que las mujeres nos unamos para organizarnos por nuestros propios derechos, por la reivindicación de nuestros derechos y el empoderamiento, que es muy importante, ¿no?, que en niñas y en mujeres, y romper esos estereotipos y estos roles de género que se nos imponen desde toda la vida y que los vamos reproduciendo. Y muchas veces no nos damos cuenta, pues, que estos roles, pues, estos estereotipos y roles de género nos afectan, ¿no?, y de que, pues, faltan muchísimas herramientas jurídicas y sobre todo, pues, que se manejen con perspectiva de género. Se les olvida a veces aplicar a esas instancias los convenios internacionales como Belém-Dópará, como el Convenio Internacional CEDAW. La ley de acceso. ¿Mande? La ley de acceso. Sí, la ley de acceso. Pero, ¿dónde más que en la Universidad de Sonora, donde se tienen todas esas capacidades? Ahí se podría crear un modelo exitoso que se podría trasladar a otras escuelas e inclusive a centros de trabajo, ¿o qué no? Sí, y es muy incongruente, ¿no?, el hecho de que, pues, hay un... Se supone que hay un área de psicólogos capacitados en la universidad y hay un bufete jurídico también. Y hay una unidad de género desde vicerectoría, ¿no? Y hay investigación que se está haciendo, es parte de la defensa de los derechos, la propia universidad, pues, habría todos los elementos para convertirlo en un caso de éxito, ¿no? Sí. Tiene el recurso humano para poder llevar esto a cabo, pero, pues, no ha sido, no ha habido un empuje. Falta la voluntad. Ajá, falta un empuje, ajá, no se han puesto las cartas sobre la mesa en la universidad, es algo que siempre ha sucedido y que, pues, no se ha tomado medidas reales, contundentes para atender este caso. Hay una instancia que es derechos universitarios, pero invisible, no ha pasado nada. Hay que decirlo con claridad. Aquí no se trata de desequilibrar nada, no se trata ni de manchar, otra vez, perdón que lo repita, porque yo platiqué con ustedes y analizamos su trabajo. No están tratando de manchar la imagen de la Universidad de Sonora. No están tratando de... No es una lucha de géneros, de hombres contra mujeres. Tampoco no es una consigna de algún tipo de corriente de género. Es simple y sencillamente dar los equilibrios, dar las condiciones para el desarrollo sano y quien la haga, la pague. Es importante que se castigue al... Es esencial que se castigue a los agresores. Porque si no, pues... Es una acción afirmativa, pues en positivo. Esto abre paso a la impunidad y como venimos platicando, pues es darle una palmada al agresor en la espalda y a la víctima, pues... No hacerlo es permitir que esto se reproduzca, ¿no? Y eso sería peor. Ya traemos muy malas cifras y si no hacemos algo, esto se va a poner en situación más crítica. Muy bien, estamos hablando de acoso. Vamos a regresar a un momento más. Con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tema de acoso. Magali, a ver, platíquenos, ¿cómo les ha ido? O sea, ustedes han tenido el valor de públicamente dar la cara y llevar esta acción del tendedero a las diferentes escuelas para, primero, visibilizar el problema y, segundo, poder atender y orientar a las probables víctimas de este tipo de acoso. ¿Cómo les ha ido en lo personal? ¿Han recibido presiones, amenazas? Ya nos dijeron que, pues, a veces se pasan los jóvenes varones, ¿no? Haciéndoles bromas de muy mal gusto por decirlo menos, ¿no? Pero, ¿cómo les ha ido? ¿Han recibido algún tipo de presión? Pues, amenazas, afortunadamente, no, todavía no, pero sí hemos recibido comentarios negativos, sobre todo en redes sociales, pero también muchos en persona. Cuando estuvimos en el Departamento de Ingenierías, muchos de los estudiantes del Departamento de Ingenierías se molestaron por esta acción y cuando estábamos nosotras colgando el tendedero empezaron a chiflarnos, empezaron a decirnos piropos, empezaron a burlarse. Hubo un problema con un compañero en el que le gritó a mí y a otras compañeras que estábamos en el tendedero. Entonces, sí, es una acción que ha causado mucha inconformidad. Es que como que agarran valor cuando están juntos, ¿verdad? Sí, porque son muchos, ¿no? Sobre todo, pues, en Ingeniería que son puros hombres o en redes sociales que no estamos en persona. En el anonimato, ¿no? Se aprovechan. Pero eso es una clara, insisto, una clara expresión que sí hay un problema. Sí, exactamente. Que sí hay un problema que hay que resolver. La verdad, incómoda, como por ahí dice. Claro, claro, pero además eso lo hace explícito. Pero ustedes están dispuestas a más. ¿Qué están haciendo y cómo se podrían acercar a ustedes las probables víctimas? Pues, estamos brindando acompañamiento a las víctimas. También, pues, estamos proporcionando, pues, que haya un enlace de apoyo psicológico fuera de la universidad, de que también haya una asesoría legal. Y sobre todo, estamos, pues, fomentando también en la agenda, se está poniendo actividades que sean, sean actividades que busquen visibilizar, que sigan visibilizando la violencia de género y que sean para empoderar a las mujeres de la Universidad de Sonora. Hay próximamente un taller de autodefensa que se va a realizar también por la misma causa. El tendedero va a seguir hasta donde tenga que seguir, porque, pues, visibilizar es sumamente importante. y aunque mucha gente, pues, que han llegado comentarios negativos y gente que trata de desacreditar, deslegitimizar, nosotros estamos conscientes que hacer esto es desafiar lo que está preestablecido en una cultura machista. Entonces, a mucha gente que hace este tipo de acciones pues le va a molestar y va a empezar a salir con comentarios, puede ser con acciones. ¿Cómo está, digamos, el equilibrio? ¿Son más los negativos que los positivos o ahí se dan? Pues, creo que... Creo que es parejo. Es parejo. Hemos recibido también mucho apoyo y muchos comentarios positivos y hemos recibido muchos espacios también como ahorita pues estamos aquí en este canal, hemos recibido espacios en otros medios. Entonces, sí, se nos han brindado muchas oportunidades y nosotros estamos muy satisfechas porque sabemos que es necesario y porque sí ha tenido un impacto. ¿Dónde pueden dirigirse ustedes? Nosotras, Nosotras Colectiva estamos en Facebook así como Nosotras Colectiva nos pueden buscar. Nosotras Colectiva. Ajá. Y la Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión Social está con ese nombre completo, aunque está muy largo, pero así estamos en Facebook que es Comisión Estudiantil de Género, Diversidad e Inclusión Social. facebook.com diagonal segdis. Así nos pueden encontrar y también se pueden comunicar con cualquiera de las dos si quieren recibir acompañamiento, si quieren que se registre su caso, podemos conseguirles apoyo de diferentes tipos para que hagan la denuncia. Ustedes están dispuestas a acompañar a los niños. Así es. Sí, porque es muy importante que reciban este acompañamiento porque denunciar tú sola es muy difícil y es muy cansado y puede ser un proceso muy tardado. Entonces, nosotras, pues, afortunadamente tenemos esta red de apoyo y tenemos estos espacios que nos han servido mucho. Para cerrar, entendemos, primero hay que reconocer que hay un problema. Sí. ¿No? Segundo, hay que crear protocolos y, digamos, hay diferentes referencias internacionales, nacionales que nos podrían servir. Hay que crear una instancia que se encargue, ¿no? Procedimientos, castigos, las investigaciones tienen que rendir informes públicos de qué sucedió, los castigos tienen que también ser públicos y visibles para romper este círculo de la impunidad, ¿no? Tiene que haber estadísticas para poder revisar el fenómeno y poder irlo controlando, ¿no? Tiene que haber estos colectivos, estas organizaciones de las propias de género que abrigan, que acompañan, ¿no? Este, pero, ¿qué podemos hacer desde la sociedad? ¿Qué sugerirían ustedes a un padre, a una madre de familia, a una familia? ¿Cómo podríamos empezar desde ahí? Pues, creo que es importante que seamos autocríticos con nuestras acciones. Muchas veces, de hecho, bueno, si vemos estadísticamente, gran parte de los delitos sexuales se cometen primeramente en la familia y ahí vemos, pues, como, pues, que para las mujeres ningún espacio es lamentablemente es seguro, ¿no? Es importante que seamos autocríticos y es muy difícil la deconstrucción, pero no es imposible. Así como se aprendió lo malo, podemos aprender lo bueno. y es un proceso difícil, pero se puede lograr hacer una conciencia de género. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad, desde la familia? Desde la sociedad, pues, igual, ¿no? Educarnos a nosotros mismos y educar a los demás y señalar las actitudes machistas que vemos, porque muchas veces escuchamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, hacer chistes, hacer comentarios inapropiados y por no meternos en problemas no decimos nada, pero es muy importante porque cuando nosotros no hacemos nada estamos siendo cómplices de estas actitudes. Entonces, si vemos una situación de acoso, si vemos una situación de violencia, podemos acercarnos a la víctima, podemos hacer algo, podemos decir, levantar la voz, decir, oye, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Entonces, esas son acciones. Debemos reconocer que el tema de fondo es la desigualdad tan abrupta y tan tremenda que existe en este país. Hay desigualdad económica, hay gente que tiene mucho y muchos no tienen prácticamente nada, pero también se da en el género, en el abuso del poder que se convierte en acoso y hostigamiento y lo que estamos haciendo en la mayoría de los casos es ocultando esta realidad. ¿Por qué? Porque es más cómodo decir que no existe, pero este es un fenómeno que todas las estadísticas constantemente lo están reflejando que es un tema importante y en crecimiento. Entonces, por un lado, tenemos que tener el valor, quienes se sientan en esta situación tienen que hacerlo explícito, se tienen que atrever a denunciarlo, tenemos que provocar que las organizaciones, las escuelas, las universidades, los centros de trabajo tengan estos protocolos, estas instancias y se atrevan a castigar con fuerza y determinación las conductas inadecuadas. También tenemos que tener organizaciones y por eso yo quiero felicitar a Magali y a Sheila que son representantes de un esfuerzo que no es nada fácil porque así como reciben estímulos también reciben burlas y acoso de diferentes tipos y creo que se requiere, la sociedad requiere quien la represente y tenga el valor y mi reconocimiento para ambas. Me parece que el tema no debe de quedar solamente en una acción como tendedero, tiene que ser el inicio de una amplia discusión que debe de finalizar en tener instancias, procedimientos, castigos para resolverlo. La Universidad de Sonora, nuestra máxima casa de estudios, tiene una oportunidad de convertirse en un modelo en materia de respeto al género y el rompimiento de esta mala cultura del machismo. Veámoslo no como un problema, veámoslo como una gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Y felicidades por el valor. Yo soy Marco Paz y aquí los esperamos en la próxima ocasión.